Voy a salir, porque mi mora me botó, y me invitaron para el club, y no pude decir que no, que se jodó. Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide. Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa. Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa. Esta noche hay pastillas con whisky y cerveza, que no falten nada encima de la mesa, tráganme de todo. Una morra fresa, la que tengo en casa, ya no me interesa. Anillos de seguridad, que a nadie me dejen pasar. También que traigan el champagne, sopla la feria para ganar. Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide. Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa. Oye muchacha, ¿qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa. Tú no me quieres, pero me quieres la otra. Este caballo quiere su otra. Vamo' a ponerle pa' la esposa en cama sutra. Tómate la toa pa' que te nutra. Ayer salí, porque mi morra me botó. Me botó, me botó, me botó. Y me invitaron para el club. Y no quise decir que no, que se joda todo. Lo que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide, pero que se cuide. El extraño.